¿En dónde está el camino para bajar al reino de los muertos? ¿En dónde están los que ya no tienen cuerpo? ¿Hay vida aún allá en esa región en que de algún modo se existe? ¿Tienen aún conciencia nuestros corazones? En la cosmovisión mexica, la forma de morir estaba relacionada con el lugar al que el difunto iría. Por ejemplo, los guerreros que perdían la vida en batalla o en sacrificio y las mujeres fallecidas en parto irían al paraíso del sol. Aquellos que morían por alguna causa relacionada con el agua irían al Tlalocan. El Chichihuacuauco era el sitio para niños, mientras que el Mictlán estaba destinado para aquellos que morían de manera común. El viaje al Mictlán, que duraba cuatro años, era peligroso puesto que las almas tenían que atravesar nueve niveles llenos de obstáculos. Nivel 1 Itzcuintlán, que significa lugar donde habita el perro. En el primero de los nueve niveles del Mictlán se encontraba el río Apanohuacaluya, la frontera entre los vivos y los muertos, que el alma del difunto tenía que atravesar con la ayuda del perro Choloescuinkle, una especie sin pelo endémica de México. Únicamente con la fuerza de Choloescuinkle que portaba un hilo de algodón en su cuello, el alma podía cruzar el río. De lo contrario, estaría condenada a vagar sin rumbo. Se decía que dependiendo de cómo hubiese sido su trato en la tierra con los perros, sería el trato recibido para cruzar el Apanohuacaluya. Nivel 2 Tepememonamitlán, que significa lugar en que se juntan las montañas. Tepiyoyotl, dios de las montañas y los secos, reinaba a este nivel que se encontraba en las faldas de dos montañas en movimiento. Se abrían y chocaban entre sí, por lo que los difuntos tenían que encontrar el momento idóneo para poder cruzar y evitar ser triturados. Nivel 3 Itztepetl, que significa la montaña de obsidiana. Los difuntos tenían que caminar por un sendero rodeado de navajas de obsidiana que empezaban a desgarrar el alma del cuerpo para que se despojaran de sus pertenencias terrenales. La obsidiana, un medio volcánico, fue la materia prima más importante para los antiguos mesoamericanos. Con una técnica perfeccionada a través de miles de años, los artesanos la utilizaron para crear objetos domésticos, militares y religiosos. Guerreros, sacerdotes y dioses, portaban objetos elaborados de obsidiana, como collares y cetros. Nivel 4 Seueloyan, que significa lugar donde hay mucha nieve. El cuarto nivel era un páramo congelado donde caía nieve eternamente y era habitado por el dios Mictlán Pehecatl, quien se encargaba de llevar el invierno desde el Mictlán hasta la Tierra. Nivel 5 Pankwetlacaloyan, que significa lugar donde se flota como bandera. El difunto continuaba su paso a través de un llano desértico en donde los vientos soplaban de tal forma que cortaban como navajas y, como si no existiese la gravedad, los difuntos eran lanzados de un lado a otro como banderas. Lugar número 6 Timiminaloyan, que significa lugar donde la gente es flechada. Para pasar por esta región, las almas tenían que transitar por un sendero que era atravesado por las flechas de obsidiana perdidas durante batallas. En algunos relatos también se menciona la existencia de un río de agua negra, en donde habitaba Xochitonal, una iguana gigantesca encargada de vigilar a los difuntos durante su paso por esta región. Quetzalcóatl, símbolo de la sabiduría del México antiguo, viajó al Mictlán, la región de los muertos, en búsqueda de huesos de los dioses para darle forma y crear a los seres humanos. Al llegar se encontró con Mictlantecutli, señor de los muertos, quien le puso una serie de dificultades para evitar que se llevara a los huesos. Quetzalcóatl, con ayuda de su nahual, se apoderó de los huesos y los llevó hasta Temuanchán, la morada de los dioses. Ahí, molió los huesos, los colocó en una vasija preciosa y vertió de su sangre para darles vida. La creación de los seres humanos tuvo su origen en el Mictlán, y al morir, es el lugar al que regresarán. Nivel 7, Teyoyo Kualoyan, que significa lugar donde te comen el corazón. La otra morada de Tepeyoyotl, también conocido como el dios jaguar, se encontraba repleta de jaguares quienes abrían el pecho del difunto para comerse su corazón. En la cosmovisión prehispánica, el corazón era el centro del impulso vital y, junto con la sangre, encerraban el misterio de la existencia. En algunos rituales religiosos, eran ofrecidos a los dioses para conservar el inalterable curso de los astros a través del universo. En el México prehispánico, los jaguares compartían un vínculo complejo con las deidades. Hace cinco siglos, los latoanis, reyes mexicas, consumían carne de jaguar para obtener su valentía y recibir honores. Nivel 8, Apano-Waloyan, que significa lugar donde se cruza el agua. En este nivel desembocaba el río Apano-Wakaluya, donde los difuntos, ya sin corazón, tenían que atravesar nuevamente el río para terminar de descarnar su alma y liberarla del cuerpo por completo. Nivel 9, Chikunamik-Tlan, que significa lugar donde hay nueve aguas. El noveno y último nivel era un lugar donde la neblina lo cubría todo por lo que las almas de los difuntos no podían ver a su alrededor. En este momento, el cansancio era tal que comenzaban a reflexionar sobre las experiencias del trayecto hacia la muerte, meditaban sobre las decisiones de su vida y las conectaban con los sucesos vividos. Así dejaban de padecer por este largo recorrido y entraban al Mictlán, en donde eran recibidos por Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, señor y señora de la muerte. Mictlantecutli y 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 Mictlante